El equipo de Rhinos y Cometas Viendo por donde la final, ahí está Los primeros dos del equipo Cometas Ahí va la ofensiva del equipo de Rhinos Viendo por donde Una vueltecita Ya se puso arriba el equipo de Cometas Ahí está, tres, el buen César Mejor conocido en la Merced como Barrabás Ahí va la ofensiva del equipo Cometas El marcador es tres, dos, favor el equipo de Rhinos Ahí tenemos al buen Exxon Ahí tenemos al buen Astudillo la promesa Tres más del buen Astudillo Y se van arriba en el marcador Cinco, tres Ahí va la ofensiva del equipo de Rhinos Por conducto de César Viendo por donde Ahí está hasta la cocina No, hay foul, dice la juez Y va a tener dos tiros ahí Levanta la mano el buen amigo Marrusco Dos tiros para el buen amigo César Prepara Dispara Adentro Cinco, cuatro Saludos En dieta Conejo Cornejo, gracias por seguirnos Ahí estamos dándole Ahí va Y el marcador es cinco, cuatro Favor Cometas Tenemos al buen amigo Región Con la ofensiva de Cometas Mira corta Es del otro lado Y la desaprovecha Y va para la ofensiva del equipo Rhinos Por conducto del Conejo de la Suerte Ahí va el equipo Rhinos Viendo por donde Le dan una vueltecita Dos, ahí está, dos Y el marcador es seis para Rhinos Cinco para Cometas Ahí tenemos al buen amigo Heinrich Con el número veinticuatro Edson, Edson Viendo por donde Viendo a donde es Regio Por donde Diez para el tiro Ahí diez para el tiro Se mete hasta la cocina Y faul Va a tener dos tiros ahí Un saludo a toda la banda de Ténesis En Estados Unidos Gracias por seguirnos Ahí va Ahí tiene los dos tiros Han un tiro más El buen amigo Regio Y adentro El marcador es ocho, seis Ahí va el equipo de Bus Ahí va el equipo de Bus Viendo por donde Se la manda César Cortan al centro Quiere girar, quiere girar Sí Medio giro tira Adentro Cómo no dice Ahí están dos más para el equipo Rhinos El marcador es ocho, ocho Ahí va la ofensiva Tenemos al buen Gaines Número veinticuatro El otro lado Está tira adentro Tira adentro Diez, ocho el marcador Viendo Un saludo a toda la banda de Santa María California Que nos está viendo Ahí está de tres Falla Y el balón es para el equipo de Cometas Ahí tenemos al buen Gaines De tres, de tres Y nada Se le cierra el aro Porque luego es muy letal Pero ahorita Sí falló su primer acan Su primer tiro Buena bola, chale Tenemos al buen César Falla en frente Y salen a velocidad La descolgada Pauli cuenta Ahí tenemos a la promesa Va a tener dos tiros Un tiro más Y la pobreza va a tener un tiro A ver si la mete Prepara Ah no, que es la tristeza Ahí está Ahí está Ahí está Otra cadasta más de la tristeza Digo, de la promesa La banda aquí En el estudio Echando chascarrillo Ahí tenemos Ahí está el buen Conejo Falla la de tres ¿Quién es? Mía y tuya Dice, no, ahí está Sale a velocidad el equipo Cometas Hasta el otro lado Ahí tenemos el número veinticuatro El centro Marrusco, 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 Marrusco Falla y Y el balón es para Rinos Ahí está Ahí tenemos La ofensiva del equipo Rinos ¿Quién? Pauli dicen Y Va para Rinos Hoy nos acompaña aquí en el estudio El buen amigo Agustín Que ya se cambió de luz Ahora sí ya viene Decentemente Aquí tenemos al buen Que ya, ya se pegó Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí ya nos perdimos una jugada Ahí está Número tres Tienen ocho segundos para tirar Ahí está Ahí tenemos al buen César al buen Hombre montaña Con ciento cincuenta kilos Ahí está Tres del buen Regio Que no perdona Y el marcador es dieciséis ocho Ya dice El equipo Rinos Preparándose el buen César Mejor conocido en la Merce Como Mazapán Mazaguachi Mazacaguachi Mazacaguachi Ahí sale El buen Armando Ahí está Ahí va la ofensiva Del equipo de Rinos Viendo De diez para el tiro Tira de dos Adentro El marcador es diez Dieciséis Este primer periodo Toma con Toda la calma El equipo Cometas Dice Tranquilo Dice Córtale al centro Ahí está otra vez Ahí tenemos al buen Regio Hasta la cocina Y Qué canastón Qué canastón se acaba de hacer Ese muchachón Están un poco desconcentrados El equipo de Rinos A ver si entran de nuevo Al ritmo del juego Viendo por dónde Ahí está El equipo de Rinos Por conducto número tres Voz de tres Y nada Ahí viene un Al César Al César Al César Ah qué contrarremate Es este chamaco Que voló como Superman Para hacer los dos puntos Para el equipo de Rinos Y la gente se prende Ahí tenemos la ofensiva Del equipo Cometas Y faul Dice que mete la rodilla Pero no Así es Este es buen Básquetbol A donde se dan con todo Pero Nada de pleitos Se pueden rasguñar Pero Nunca pegarse Ahí está El buen Amigo Región Que mete uno más Y el marcador se va 21-12 21-12 Viendo por dónde El equipo de Rinos Como que Gastaron toda la energía En el anterior encuentro Pero a ver qué pasa Todavía Es tierno este partido Falta mucho Y es partido de tres Nada Lo escupe el aro Y no entra esa canasta Ahí va la ofensiva Del equipo Cometas Son Viendo por dónde La promesa La promesa del otro lado Ahí está 10 para tiro Ahí está Haynes La promesa Dos más Va a tener otro tiro más Ahí está Otro tiro más Para la promesa Hoy se presentó Con el equipo Cometas Ahí está Uno más Viendo Creo que se les acabó La energía Del equipo de De Rinos Y otro de tres Adentro Ahí está Dice ¿Qué te pasa Lucio? Aquí están las de tres Esto no se acaba Hasta que chifle El señor árbitro Ahí viendo Tenemos Ahí está Finta Finta Se mete hasta la cocina Ah Qué jugadón Acaba de ser Este muchacho Los durmió a todos Se metió hasta la cocina Ahí está Ahí está El buen César Foul Va a tener dos tiros Ahí va Ahí va Ahí está Tirando Dos tiros Para el buen amigo César Faltas Faltas Cometas Próximas Estirables Segunda Faltas 14 Ahí está Falla Ya se le cerró El aro El equipo de Rinos Va a tener Otro tiro más Tira Adentro Y el marcador Es 15 26 Son 11 puntos De diferencia Todavía falta Medio tiempo Y lo que resta De este primer periodo Ahí está Peleando fuerte Ahí está La promesa Mía Tuya Ahí dice Que es Foul Y el balón Es para el equipo De Rinos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Por faltas Acumuladas Y quién sabe Gracias Federico Martínez Martínez Aquí llevándole La mejor transmisión De la Merce Buen juego La gente disfrutando Aquí en la ciudad De México En la colonia Agrícola Oriental Ahí está Uno más El buen César Va a tener Otro tiro más Va arriba El equipo Cometas Adrián Rico 26 16 Ahí está Uno más Para el buen amigo César Y el marcador Es 17 16 Son 9 puntos De diferencia Hay uno Con 10 Viendo por dónde Ahí está Regio Que viene inspirado El día de hoy Carga Carga Gira Lo bajan Dice ¿Dónde vas? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pavo Se recicla 14 Y es el 6 Ahí está Ahí está ¿Hay acumulados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Sácalo A ver ¿Quién va a sacar? Saca tú Viendo Ahí está 10 para el tiro 10 para el tiro Dicen ahí está Corte al centro Qué canazón Bien encendido Hoy el día La promesa Dos más Un saludo A la señora Susana Que está disfrutando Este partido De primer nivel Aquí en la agrícola oriental De tres El buen César Adentro Que están cenando Y el marcador Es 20 28 Esto Se está poniendo mejor Como va pasando el tiempo Tenemos al buen Geynes Con el número 24 Viendo Dice que es foul Dice que hay un foul Ahí Vamos a ver Un saludo a toda la banda De Ozumba Del Estado de México ¿Qué plan? Ahí está Ahí está 5 segundos Ahí va Ahí va Ahí va Viendo Adentro La canasta Termina el primer periodo Y el marcador Es 30 20 Son 10 puntos De diferencia Falta todavía 12 minutos Aquí todavía No No tenemos 15 Lleva el flujo Vamos a tomar Un azote Como no está bien Escaldecido La pregunta es 30 30 20 20 20 30 20 Dice de la flecha ¿Verdad? A ver Escalde ¿Cuánto está? Pon atención Si ellos son cometas Y ellos son fúlidas Aquí Porque lo metas aquí Y acá Y atentas Para ver Las dos añudos Entonces Vamos allá Ahí va Llegándonos el físico Claro que sí amigo Saludos a toda la banda Nada más que luego me duermo Se pone bueno el juego Y se me olvida mandar los saludos Pero un saludo a toda la banda Que nos sigue, gracias Gracias a ustedes, crecemos, seguimos creciendo Llevándole la mejor transmisión de la Merce Un saludo a toda la banda De Boquero Ahí van los chamacos Ya disfrutaron Los juegos Ahí está ya la ofensiva del equipo de Cometas De 3 Ahí está este número 24 Que no perdona Ahí va la ofensiva Ahí va Número 6 Del otro lado, viendo Ahí está, tira Que mía, tuya Fuerte, fuerte Peleando Un saludo a toda la banda De Clapanguerrero Ahí tenemos a un buen amigo Mejor conocido Al buen David Ahí está César 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 Viendo por dónde Más a más hasta la cocina Dice que Reclaman Dice que es lo mismo que del otro lado Pero los jueces Un saludo a toda la banda De Guerrero Esa Esos Bueno, ya mejor no lo digo Ahí estamos Esa banda Aquí la intersecta El buen César Ahí va El buen Más a más a más a pan Hasta la cocina Dos Cómo no Dice Ahí están los dos Mazacahuachi Un saludo A toda la banda De San Lorenzo Allá en Chimalhuacán Ahí tenemos al número Cuatro La promesa Esa promesa vino el día de hoy Inspirado Con todo y foul Mete uno Y uno más Va a tener Su tiro libre Dice la juez Bien Ahí está Uno más Para el número Cuarenta y dos El buen Diego Astudillo Mejor conocido en la Merced Como la promesa Su última temporada Ya con Puebla Ahorita ya Está aquí En la Merced Ahí tenemos al buen Más a de tres Nada Y Y el balón es para el equipo Cometa Que lo toma con calma En el encuentro Viendo Ahí va la promesa La promesa La promesa Dos más Esa promesa Les está haciendo Lo que quiere el día de hoy Al equipo de Rinos Ahí va El buen Más Zapán Viendo por dónde César César Bota Bota Se mete hacia la cocina A Juan Cuenta Dos Puntos más Para el equipo De Rinos Un saludo A toda la banda De Iguala De Iguala Ahí va Otro tiro más Ahí está Ahí va la ofensiva Del equipo Cometas Con el número Veinticuatro Viendo por dónde Ahí ve Ahí vamos Vamos Veinticuatro Ahí va Marrusco Marrusco Gira Gira Y Dice el árbitro Que hay foul Y va a tener dos tiros En línea Ahí Le mandan saludo Al esposo Un saludo A toda la banda Del equipo De San Martín Una disculpa Ocho y medio El marcador Treinta y ocho Veinticinco El marcador Ahí está Marrusco Uno más Treinta y nueve Veinticinco Ahí va la ofensiva Del equipo De Rinos Está al otro lado De tres Nada Y La recupera El buen Promesa El buen Astrudillo Que le digo Que hoy vienen Con todo Un saludo A toda la banda De Cuauhtémoc Toda esa banda Que nos sigue Allá En Chilchocla Ahí va la ofensiva Del equipo De Rinos Por conducto Del Bus Bus Es aquí En la Ciudad de México En la Agrícola Oriental Sur Dos cuarenta y cinco En la Ciudad de México Es este torneo Ya es la gran final Ahí va Ahí va a tener dos El Conejo Blas Ahí tenemos Ahí tenemos a la Promesa No sé qué comió El día de hoy Que ha metido Todas las canastas Creo que anda Enojado Porque no le hemos Tomado la foto Pero ya Ya le tomamos El día de hoy Hasta dos fotos Se la ganó Se la ganó Se la ganó Se la ganó A buen pulso Ahí está Ahí está Veintiocho Cuarenta y uno El marcador Es segundo periodo Son dos periodos De doce minutos Ahí va la ofensiva Ahí va la ofensiva El equipo Cometas Viendo por dónde El número veinticuatro Tuya Mía Te la doy Le dan una vueltecita Se están comiendo el tiempo La promesa La promesa Finta Marrusco 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 Gira Segundos para hacer su tiro Y la ofensiva A ver qué pasó Ahí con las jueces Un saludo A toda la banda De Huecunzingo Puebla Ahí está Aquí estamos A ver Aquí No sé qué pasó Los árbitros Ahí ¿Qué pasó? A ver Los jueces Son los que están Marcando Con toda la bola Ahí va la ofensiva Del equipo De Rhinos Por conducto Del box Número once El buen Masa a masa Con el Número seis Viendo por dónde Prepara Y se la manda Al centro La roban Y el balón Es para Rhinos Le hacen Buena defensa Viendo por dónde Al otro lado Ya Y ahí va a haber Un robo de balón Pero no Y la ofensiva Es para el equipo Rhinos Ahí está Nadie se anima a tirar Tira el buen César De tres Y nada Qué buena jugada Recupera el tablero Y vuelve a rematar Y dos más Y dos más Para el equipo Rhinos Ahí se ganan los partidos Un saludo Hijos doce Preventiva Número once Cuarta falta Cuatro Dice que el faul Dice que el faul Dice que puede Dice que lleva tres Ahí está Ahí va La ofensiva Para cometas Ahí tenemos El buen Diego Azudillo Viendo por dónde Hacer su ofensiva Ahí está Se la manda Al otro lado El día de mañana Estaremos subiendo Los partidos Por YouTube También para que lo Puedan disfrutar Ahí está Dos más Del buen amigo Reggio Y La ofensiva El equipo Rhinos Creo que se les acabó La energía Les vuelven a robar El balón Sale a descolgada Ahí está El buen Azudillo Dos más Ahí está Viendo Ya No sé Qué pasa Ahí está Qué pasó Qué marcaron Qué marcaron No, no, no No, no, no Se la marqué Y aquí están las cosas Dice que le dijeron Una grosería Y ya dijeron Una mala No quiere cosas feas Y aquí tenemos Ahí está Ahí está A ver A dónde está la evidencia Dice el público Ahí está Es en la agrícola oriental Amigo Ahí va Van a tener dos tiros El equipo cometas A ver qué pasa Y el marcador Es 46 31 Favor cometas No Faltan tres minutos De juego Cayó la bola Mira Dice que Que le mordieron El brazo Ahí está Ahí está Ceñando la La huella De la batalla El buen regio Les cayó Todo el equipo cometas Creo que se cansó El equipo de Bueno A ver Con permiso Por ahí Por ahí Comper Comper Ahí está Gracias Ahí va Gira Gira Ahí Segundos Y la ofensiva Va a ser para el equipo De Rhinos Que quemaron Toda la energía Del anterior juego Ahí tenemos Más sabiendo por dónde Buz Buz se mete Y falla Contra remata Y el buen César Ahí está Dos más Del buen amigo César Que se está rifando El físico Pero ya es muy complicado Ahí está Dos Y la iba a atascar La promesa Pero no Ahí va César Ahí va El buen Más Ahí tenemos Al otro lado Prepara Buz La punta Nada Y la recupera El equipo Cometas Le da pauta Ahí está Marrusco Marrusco Hasta que la retascó El buen Marrusco Dos más Un saludo a Rico Curado Hasta Santa Bárbara California Que nos sigue Ahí está Mía Tuya Ya Nadie la quiere meter Ahí está A ver Dos Hay un tiempo Y el marcador Es Cuarenta y nueve Treinta y cinco Cuarenta y nueve Treinta y cinco Si se desinfló El otro equipo Amigo Cinquenta y ocho De nuevo Cinquenta y ocho Segundo Vamos Estamos de regreso Ya de faltar Como dos minutos Cinquenta y ocho A Santa Bárbara Chihuahua La cuna Del buen Básquetbol Allá en Chihuahua Buen nivel De básquetbol Allá Ahí tenemos A Carmen Salinas Que pasa a saludar A la banda El día de hoy Perdió Carmen Un saludo Para quien Un saludo Para todo terreno Ahí está Ahí va Los valedores Que se le va Al cruz azul Ahí va La ofensiva ¿Quién es el balón? Ahí va ¿Quién es? Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Segundos Ahí va ¿Quién es? Ahí está la ofensiva Ya lo toman Con calma Ya van arriba Ya se ve complicado Que alcance El equipo De Rinos Un saludo Toda la banda De Puebla Ahí está Nos regala Otra atascada El buen Regio Ya Ya Se dan Se dan Por vencido El equipo De Rinos Ahí va La última atascada No Ahí